El técnico francés, Arsène Wenger, estuvo al mando del Arsenal fueron gloriosos y llenos de títulos. Con el paso del tiempo su éxito en el conjunto Gunner fue decayendo, sin embargo, eso no evitó que pasara 22 años de su vida al frente del conjunto inglés. Ante ello, el técnico de 68 años, confesó que permanecer en el banquillo tanto tiempo ha sido el mayor error de su carrera pues hubiera preferido buscar un nuevo mejor desafío, tal vez permanecer en el mismo club durante 22 años. Soy alguien a quien le gustan las cosas nuevas, le gusta el cambio, pero también me gustan los desafíos. Era un poco prisionero de mi desafío cada vez. Reconoció en una entrevista otorgada a la estación de radio francesa, RTL.Wenger, quien es el técnico con más años de experiencia en Europa después de haber ocupado el puesto del Arsenal desde 1996. Lamento haber sacrificado tanto tiempo por el equipo. Lamento haber sacrificado todo lo que hice porque me doy cuenta de que he lastimado a mucha gente a mi alrededor, he descuidado a muchas personas. He descuidado a mi familia, he descuidado a muchas personas cercanas a mí. Pero en el fondo, el hombre obsesionado es egoísta en su búsqueda de lo que ama, se pierde en muchas otras cosas. Pero es un hueso para perseguir al mismo tiempo, añadió. Finalmente, al cuestionarle sobre su futuro, el francés aseguró no tener algo decidido, pero es algo que determinará en los próximos meses. Todavía no lo he decidido. Me estoy haciendo la misma pregunta. ¿Sigo haciendo lo que he estado haciendo? ¿Lo que sea o comparto todo el conocimiento que tengo? Esa es la pregunta que necesito responder en los próximos dos o tres meses, comentó. Más noticias en MSN. Los Red Devils de Mogurinho presentan su nueva camiseta. Video de Az México. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar. 0-0-0-30. Configuración desactivado. HDH QS de los Red Devils de Mogurinho presentan su nueva camiseta. Los Red Devils de Mogurinho presentan su nueva camiseta. Az México. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13. De Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal. 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por. Título internacional. Torres Milo. Medio tiempo. 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1-47. Henry Martin. Compara la América con selección. Medio tiempo. 0-37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo. 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3-57. Harry Kane. Supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente.